Bien, Gago abrió, Marín llega, Marín llega, le pegó, rebotó el de Sábato y va al córner, tiro de esquina, es para Boca. Ganó Nadal en Río 6-3-7-6, Adolcopolop ganó el título en Río de Janeiro. Bueno, era de esperar, ¿no? Vendrá el derechazo Adolcopolop, era el que acá tuiteaba todo el tiempo sorprendido por la tormenta y la inundación en Buenos Aires. Sí, sí señor. Bueno, ahora lo pasó la tormenta Nadal por encima, ahí vendrá el derechazo desde el costado diestro justamente por parte de Gago en el tiro de esquina para Boca, arco de casa, Marín ya ven en el centro y está el gol, 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 gol de Boca de Gigliotti. Quieren movilidad, movilidad aérea, quieren movimiento corporal de cuello para peinar la pelota abajo contra el caño derecho de Rulli. Eso es lo que quiere Bianchi. 42 minutos con 30 en centro de Gago. Se colgó de las nubes del celeste cielo del domingo, Gigliotti metió el testazo, la despeinó a la pelota. La mandó abajito a donde Rulli no es capaz de llegar, pierde el puntero, cae ante Boca, 43 minutos ahora, primer tiempo, Boca 1, Estudiantes nada.